Muy buenas a todos y a todos chicos y bienvenidos a Resident Evil 0 A Resident Evil 0 que como bien sabéis, después de mirar a ver, comenté que quería jugar a Resident Evil 0 Que de hecho acaba de salir hace muy poco Vamos a verla a comenzar y vamos a ver que nos encontramos en este Resident Evil Que la verdad es que como ya os comento ya tenía muchas, muchas ganas Lo jugué en L3 cuando viajé a Los Ángeles, probé la versión de PS4 Que de hecho la tengo, pero no sé por qué, tengo unos problemas para poder grabarlo con la capturadora Y por eso estoy grabando ahora mismo en PC Resident Evil 0 A este inicio Resident Evil A Mid-Western Town en América Raccoon City Una isla americana Raccoon City Una isla aislada en medio del mar Shina Parece que va como muy rápido Una isla que se convirtía en la segunda de Raccoon Aunque hayan muchos interrogantes sobre estos Terribles incidentes que aparentemente no tienen relación ninguna Alguna Aunque se quede que la multinacional umbrella está implicada de alguna forma Poco se sabe de esta misteriosa empresa Como me gusta mi umbrella, eh Cómo se fundó Y por quién Aquí nos cuenta un poquito el tema umbrella Cómo se creó el T-Virus Para descubrir la verdad Debemos instalar lo que ocurrió antes Antes del episodio de la mansión Antes del episodio de la mansión Oh, el tren Malisto, me acuerdo Oh, epic Epic Ahí están Bueno, ahí los subtítulos se los han comido, ¿vale? De hecho, ¿estás a gusto? Sí, aquí Tomando un poco de té Vale, creo que aquí en el tren, chicos Sería parda, ¿eh? Oh my god Está saliendo algo de la comida Y escuchaba ahí un poco bizcoso el tema Esa mujer Y está loca de ¡Uy, coño! Jugosito, jugosito el tema El chico se está liando Se le acaba de meter un bicho por la boca Oh my god Creo que ha sido la tipa esta Vamos, la que le ha enviado allí el tema Es una tía, un tío Parece una tía, ¿no? Bueno, ahí está Lo que viene es la policía de Raccoon City Dos años más tarde Sobre el bosque de Raccoon Ahí tenemos que estar nosotros Todo lo convence como una simple investigación Se nos está enseñando todos En las fuerzas de Raccoon Nada nos puede haber preparado Para pesar de que nos venía encima Ahí estamos nosotros Somos la mujer esta Estamos condenados al fracaso Vamos a intentar hacerlo las cosas bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahí falla el motor Te vas con la tóxica de emergencia No es que poco me gustan las tóxicas de emergencia, ¿eh? Oh, what the fuck Vamos a morir todos Te han hecho así como un gesto raro, ¿no? Comparad donde estamos E investigar a los alrededores Los alrededores dan un poco de miedo, ¿eh? Capitán, mira ¿Qué hay allí? Vale, está el tren Está el tren, ¿no? ¿O es un coche? ¿Un cadáver? Uy, Dios mío No tiene muy buena pinta, ¿eh? Capitán ¿Qué está pasando allí, Dios mío? Es como una especie de sangre, bicho Babosa, extraña No hay judicial y traslado Vale O sea, Billy Cohen Es el que va luego con nosotros Con una necesidad de muerte del 22 de julio Cerca de mi cumpleaños El presión debe ser trasladado a la base De relato para su... No, lo quieren ejecutar a Billy Una pena No O sea, piensan, chicos, que... Que el tipo este Bueno, que de hecho Supuestamente se ha escapado, ¿vale? Es el que ha matado a toda la gente Para poder, eso, escaparse Yo creo que más que nada Le han pegado un ataque al tren Muy épico, ¿eh? Este creo que se llama Clay Si no me equivoco Vamos cuando meto la pata Ahí como fan de Resident Evil Vale, clear Llego al botiquín Es que yo recuerdo que había un Resident Evil ¿Vale? En GameCube Que se jugaba en cooperativo Creo que era el 0, vamos Y este es el remasterizado Que está Amazing Vale, estamos llegando al tren Cargamos un poco Hola El Ecliptic Express La puerta Hacia la Supervivencia Se ha Cerrado Amazing O sea, a mí me dicen eso Ya no hay vuelta atrás Seguro Ahí está Vale, chicos O sea, a ti te dicen que la puerta Supervivencia Se ha terminado Y yo lo que hago es pirarme Vamos dentro del tren este Oh, madre mía, chicos Esta escena la he visto en su versión anterior O sea, sin estar remasterizado Y, oh, Dios mío Oh, Dios mío Que hermoso este juego Le tenía, como ya os comento Muchísimas, muchísimas ganas Y me encanta porque la versión de PC funciona a 60 FPS Es que espero poder subiros la serie a 60 frames Para que lo veáis Genial Hay equipaje activado por todo el compartimiento Los asientos están manchados de sangre Vale, sé que aquí vamos a tener algo de marcha Quiero comprar un poco los controles Vale, así tenemos el inventario Con el típico que combinamos Genial Vale, vamos a intentar Irnos para la parte de atrás La puerta de abajo del restaurante está cerrada Es imposible entrar Hay equipaje de puerta Vale Me acuerdo cuando jugué esto en el D3 en inglés Que era como ¿Pero qué estoy haciendo con mi vida? Más o menos me lo sabía Bueno, no era muy difícil de entender Vámonos de aquí A ver que nos encontramos Chicos, de verdad espero que os guste muchísimo esta serie Que apoyéis un montón Porque la verdad es que estoy muy motivado Con el tema de traer series al canal Acabamos de terminar Ven a Ned Y esta es la siguiente que quiero terminar con vosotros Chambers Chambers ¿Hay alguien ahí? Oh, este Este creo que está ahí esperando Tiene una radio Está un poco muerto, eh ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se levanta! ¡Pack! ¡Pack, en verdad! Creo que se empieza a liar Dispara 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 No, 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 no Viene un montón Vale, ok, ok Hay que disparar Hay que disparar Punta Punta a fuego Buah, se estremola muchísimo Y me encanta el movimiento que tiene a los Resident Evil Antiguo, por favor Es Es amazing Pégale Muérete Muérete El otro El otro El otro Muere Muere, muere, maldito Muere Ahí está No os levantéis ¿Se ha muerto ya o no? ¿Se ha salido un chequito de sangre? No, se levanta Muérete Uff Vale, ha caído ¿Qué ha pasado? Pensé que estaban muertos No pasa nada No pasa nada Vale, a ver Lo que quiero ahora mismo es que recarguéis un poco, ¿vale? Porque tenemos la pistola Con Dios ahora mismo Vale, tranquilamente Tú tranquila, ¿vale? Hay maletas tiradas por todas partes Vale, no pasa nada Bueno, hemos empezado un poco fuerte, ¿no? Así como disparando Y creo que tenemos que subir a la parte de arriba del tren Porque está todo como medio cerrado O sea, es el típico tren que tiene dos pisos Bueno, tan típico que yo no lo he visto en mi vida En Resident Evil está dejando paso un chaparrón Vale, hemos entrado a la habitación 202 Algo tiene que haber por aquí seguro Necesitamos algún tipo de llave ¿Qué es esto? Parece que aquí se han puesto finos, ¿eh? Diario del pasajero El 14 de julio Hoy hemos recibido Bueno, les jefes Nos han cargado de inspeccionar el laboratorio de la montaña de Salt Crane Nos hemos organizado en dos grupos En nuestro habrá pasado de investigar lo ocurrido Con los experimentos abandonados 16 de julio Por desgracia Los experimentos para la producción del arma biológica Tuvieron que interrumpirse para proceder con esta investigación Yo me coloco el tipo I-139 Todavía hay mucho Que desconocemos sobre los efectos del G-Virus Crustáceo Aunque quedan muchos aspectos interesantes que estudiar Se ha comprobado que bastan unas pequeñas dosis del virus Para provocar cambios considerados en la densidad, tamaño y reproducción de toxinas Y desarrollo de la capacidad cerebral Cambios que varían según la especie y las condiciones nutricionales de los individuos Si estos efectos llegan a controlarse Podríamos crear un arma muy poderosa Sin embargo, la repentina síntesis de la membrana Ocasiona cierta fragilidad y algunas zonas resultan bastante vulnerables Lamentablemente, una de estas zonas es la cabeza Me punto si en el laboratorio al que nos dirigimos Estarían investigando sobre esto Será muy útil encontrar datos y muestras que nos ayudan a avanzar en nuestros experimentos Por fin se acerca el día La emoción es cada vez mejor Sí, parece que están probando los virus y demás Los periódicos de Raccoon y todos los canales de televisión Se hacen eco de los esternos y asignatos ocurridos en las afueras de la ciudad No puede ser el virus No, es imposible Pero ahí sí, no No puedo preocuparme de eso ahora Tengo que centrarme en la investigación solar Y que todo sale bien Vale Se ve que uno de los pasajeros Tenía idea de lo que estaba ocurriendo con el T-Virus Y de hecho se ve que estaban Tienen el cuerpo cubierto con una sustancia viscosa Vale, vamos a coger las balas Que si me lo llevo Buah, está súper bien hecho chicos De verdad, recuerdo Fotogramas de estos vistos en la Gamecube O en anteriores consolas Y es como El remaster se nota Se nota, se nota, se nota Y mola muchísimo Y creo que me he dejado esa vitrina que hay con dos ventanas Que puede haber abierto Y seguramente tenga cosas Pero bueno Vamos a pasar por aquí tranquilamente Vamos a 201 a ver qué esconde Es que me gustan mucho estos juegos Me gustan mucho estos juegos Y bueno, los 10 de serie chicos Intentaré traer nuestros vídeos al canal Uno de ellos será la serie Y luego los dos vídeos normales Cintas Ay, mi querida cinta Que sirve para grabar la partida Y la melodía que nos ponen Y una hierba chicos Una planta Vale, esto para curarnos Tengo que decirles chicos Que me enviaron una edición Súper chula Que trae una plantita también Otro de Otro de estos Esto no lo voy a saltar, ¿vale? Porque ya lo leeremos bien Pero más o menos nos cuenta Lo que están haciendo los pasajeros Y todo el tema de Raccoon City Vámonos fuera Por ahora ya tenemos una cinta Que no voy a utilizar por ahora Que es algo que también mola bastante De Resident Evil Que tienes que ver muy bien Cómo guardas Y dónde tu partida, ¿vale? Porque puede ser que Esa está cerrada Y no se puede abrir En la puerta pone Oficina del revisor Eh, mira este El que a veces está Ok Tiene una llave en la mano La llave del tren Vale, genial Tenemos una llave Que a mí me encanta Cuando me encuentro llaves En Resident Evil Es como Vale, ese Sí que Eh Este creo que es Bills Sí, ahí está Míralo Este es el tipo Que supuestamente se ha escapado Tienes que ayudarme, amigo Sé que tú me vas a ayudar Billy Lieutenant Cohen Por lo visto Parece que me conoces Así que has estado pensando en mí Cachondo, ¿no? Te has adicionado que saldaban Para ser ejecutado Los soldados de allí fuera Venían contigo Ya veo A los estados Siempre hay más veces Pero a los tíos No les gustó mucho Así que Estoy afraid de que el tiempo de conversación Es terminado Ah, bien Pero el tío no nos ha hecho nada ¿Arrestado de qué? No, gracias, Dullface Ya he usado las handcuffs Uuuh Llevas cosas Puede dispararte Y el tío se va O sea Le has usado más ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! Es peor de lo... No podemos Vamos a ver, Rebecca Vamos a ver, Rebecca Se llama Rebecca Chambers ¿Por qué está lleno de zombies? Zombies Vamos a flipar en esta serie ¡Uuh! ¡Uuh! Concha de la lora Vamos a ver Eeeh Ay, Dios mío Este perro va un poco viscosillo el tío ¡Vámonos ahí! ¡Vamos, pata! ¡Vamos, pata! ¡Vamos, pata! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Gírate, gírate! ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Ahí! ¡Uno! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Y cuando lo veas aparecer, dispara! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡More! Tiene algo en la mano Un poco de munición Chicos, anda que lo que recuperamos de nuestro compañero sea munición Está cerrada, vale La llave que hemos conseguido antes del tren seguramente sea Me encanta este movimiento que tiene Bueno, muchos me van a decir ¿Ves? Empezaste hace tiempo Resident Evil HD normal Y no te lo pasaste, lo sé, chicos Pero es que hace como un año de eso Y la verdad es que no era muy muy apoyado Y ahora espero que os guste este de verdad Y que podamos disfrutarlo Pienso hacer los capítulos Mira, este estaba ahí en plan ¿Eh? ¿Qué vas a ver? Aquí estoy un poco Voy a hacer tus... ¡Ay, Dios mío! ¡Que me come! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, se ha muerto Creo que viene otro Creo que viene otro, ¿eh? No tengo muchas balas ¡Ay, Dios mío! Cuidado, cuidado ¡Rápido! ¡Rápido, que me come! ¡No! ¡Paldito! Ya me ha pegado el pie en el bocado el juego ¡Vete afuera! Maldito hijo de... Tienes que morir Tienes que morir ahí ¿Se ha muerto o no se ha muerto? Sí, se ha muerto Vale, genial Esta también está cerrada Vale ¿Y dónde podrías? ¿Podrías irme por aquí? Voy a intentar ir vagones atrás, ¿vale? Porque la llave tiene que abrir algo seguro También sé que hay unas escaleras Para subir a la parte de arriba Ahí está, ahí está Aquí Rebecca, gordo Rebecca, ¿puedes subirme? ¡Enrico! ¿Cuál es tu posición? Uy, Enrico me parece a mí Tengo una nota del fugitivo Según el documento que encontramos Billy Cohen ha matado No, si Billy Cohen no ha hecho nada 23 personas ¿Qué cojones? Pero si no ha hecho nada, Billy También hemos comprado que estuvo en un hospital mental Así que estás atenta Oh my God ¿Debeca? No sé lo que me sale a veces antes de inquiudarte Enrico Enrico Chicos, pero qué maldita casta O sea, se ha liado parda aquí en el tren este Yo creo que Enrico no tiene nada que ver Esta también está cerrada Voy a intentar ir para atrás A ver si podemos ¡No, no, no, no! Quédate ahí, quédate ahí ¿He utilizado la llave? Sí, llave del tren Vale, tírala Sí, la voy a dejar No me gusta siempre estar cargando con las llaves estas Que luego no valen para nada Y llevas ahí un manojo de llaves Que si por lo menos fuéramos con Serges Y íbamos colgando las llaves Ves que no nos valen para nada Vale, hemos llegado Como a otra zona del tren Unas escaleras muy Muy interesantes Otra vez el Bílico en este Esto está por una vez más peligrosa ¿Por qué no nos ayudamos? ¿Ves que este tío nos ayuda? Mira, pequeña Pues si no te has dado cuenta Este tren está plagado de extraños bichos Y yo no pienso quedarme aquí No creo que nos haremos por separado ¿Está bien confiante o pesadario? No te necesito Yo puedo cuidar de mí misma Ella es pequeña Oficial Chambers para ti, eh ¿Qué pasa este hombre? Bueno chicos, también me gustaría que me comentara Y si os gustaría que yo leyera Eh Vale, vale Que te den por el orto Yo voy a intentar ir sola Como os comento chicos Me gustaría que me dijerais en los comentarios Os gustaría que yo vaya leyendo Eh Los títulos O queréis leerlos vosotros tranquilamente O sea Si preferís que me calle o no Porque esa vez es muy incómodo Mientras que yo estoy leyendo Y están ahí apareciendo y tal Vale, estamos subiendo unas escaleras Que esto ¿Esto qué es? Ojo Un abuelete El señor Está usted ahí metido En fuego, eh El señor Madre mía Lo típico Lo típico Nos va a saltar en la boca Señor 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 Señor, ¿qué le pasa a usted? Señor Suena como... ¡Eh! What the fuck ¿Qué es eso tío? ¡Una masa! ¡Son bichos! ¡Uh! ¿Qué cojones es esto tío? ¡Ay! ¡Que se abre! Vale, eh... Creo que le voy a hacer tiro con él ¡Señor! ¡Señor! ¡Vaya a usted! ¡Ala! ¡Ve! ¡Pone en las patas! No sabía que me iba a soltar un cate Señor 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 Usted no se muere Señor Mierda Chicos Yo casi que me piro, eh Vamos a avisar Que le den por el ojete No me deja huir No me deja huir No me deja huir Vale, ¿puedo bajar abajo? Señor Es que no quiero estar todos los malos con él No le voy a dar Tío, me está inflando Me está inflando Estaré crítico ya Sacramentario Atención Eh... Vale Aún me quedan bastantes malas, ¿vale? ¿Por qué intenta gastar dos caras más si aún se muere? Muérete ¿Lo maté? Vale ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me comen! Vale Me acaba de salvar la vida Billy Cohen Me comían las babosas, chicos ¡Qué asco, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Me está asustando este maldito juego! Ah, sí, sí Muy bien, Billy Y se van Aparte, actúan como en familia Genial Genial ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y le ha lanzado a Light Y le ha dicho, ¿sabes? Esa es la tipa de fuera Esa es la tipa de fuera Que está ahí cantando No sé qué le pasa Esta tía, tío Es tú de dónde sales Oh, Dios mío ¿Quién es ese tipo? Parece que es un tío o una tía Es una tía Como cara de todo Vale, cuidado ¿Qué ocurre ahora? ¿Quién ahora ha puesto el tren en marcha? Va a echar un estazo al vagón de la locomotora Tenemos que cooperar la partida ahora ¿De acuerdo? Vamos con él, vamos con él Vamos a acabar con ellos Vamos, nos vamos con él De acuerdo Te lo presentes Te disparas Si intentas algo raro ¿Qué es lo divertido? Toma, le voy a dar munición No me gusta Me cae bien, me cae bien Billy Cohen, ¿eh? Me cae bien Me gusta algo, avísame Vale, vamos a tener que utilizar como Lo vamos a tener que utilizar Para cosas que tengamos que hacer los dos Y todo ese tipo de cosas, creo Porque no sé si va en nuestro culo pegado todo el rato Vale, chicos Lo que yo quiero hacer ahora mismo Es guardar la partida Guía 2 del personaje Cambio de personajes Puedes alternar entre los dos personajes Por lo tanto, ahí está Rebeca y Billy Para utilizar sus diferentes habilidades Y por lo que sale en el juego Personaje de actores Vale 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 Se mueve por separado Equipo, la debo sigo El personaje principal El ofensivo Le da ataca de forma automática Pasivo, la debo atacar a Uh ¿Qué podemos? Vale Chicos, ¿qué podemos utilizar con él? Vale A ver, voy a intentar leer más para atrás Tiene las siguientes habilidades Personaje A ver, voy a intentar leer bien, ¿vale? Porque si no, le haremos Cuando Toledo está cerca Puedes cambiar objetos en la pantalla de estado Elige el objeto del personaje Vale Para intentar cambiar munición O tema de curarnos y tal Rebeca tiene las siguientes habilidades Puede combinar hierbas No se defiende muy bien Puede utilizar el botiquín Para mezclar sustancias químicas En plan Healer No puede combinar hierbas Especialmente hábil en combate Puede empujar objetos grandes Si el aliado es atacado Ambos personajes morirán A los ofensivo de heridas graves He hecho un vistazo de su estado De vez en cuando Si uno está siendo atacado En una habitación diferente Pero ya ayuda por radio No es ni un momento Ni ir al socorrer Se necesita tu ayuda Cooperar con tu aliado En algunas situaciones Son demasiado arriesgadas Por un solo personaje Cuando se me aprieto Quizá tu ayuda Vale, genial O sea, que si muere uno Morimos los dos Me parece estupendo eso Por lo que ahora mismo Estoy bastante jodido de vida Chicos, creo que voy a guardar la partida Vamos a dejar aquí El primer episodio De Resident Evil 0 Que espero que os haya gustado un montón Que hayáis dejado Vuestros fútboles Que me pongáis en los comentarios Que opináis Y todo eso Y que vamos a intentar pasarnos Esta fucking serie En el canal Voy a ir No a la zona de la locomotora ¿Vale? Porque seguramente Se va a avanzar Y se va a liar más parda Así que voy a intentar ir A la habitación 201 202 era Para intentar guardar la partida ¿Vale? Porque tengo una cinta solo ¡No, malditos! No, no Vale, vale, dale, dale Dale, Billy, dale Dale, Billy Ahí estamos Hostia, entonces Los dos es otra historia Esto, eh Cuidado que esto nos ha muerto Ahora sí Ya has quedado, motherfucker Dale, Billy, dale In the face In the face In the face, Billy Buena, Billy, vuela Cuidado que se levanta el tío Vale, toma el pie Es que hay veces Que los zombies tienen algo, eh Es que ahora mismo Aquí no me están dando nada Creo que debería curarme un poco Porque voy a ser como A la pata coja Vamos a subir al piso de arriba Es que sí que se esconde algo aquí No voy a subir aún, vale Pero sí que por estas escaleras Hay algo Lo que pasa es que no quiero Moverme aún por esa parte Porque quiero ir directamente Otra vez Más no, tío, más no Vete a tomar bien No, no le des, no le des, Billy Tú cálmate, cálmate, eh Porque Billy a todo lo que ve Le golpea, eh Le da igual que sea una escoba Que un zombie El tío si ve que se mueve Le dispara Vale, vamos por aquí Hemos llegado a la habitación Doscientos Uno era Creo que aquí podemos guardar la partida Sí, lo dejaremos Aquí, primer episodio Prólogo, por así decirlo Ok, guardamos partida Ahí está Vamos a utilizar Esa máquina que escribí Vamos a guardar partida, chicos Uf, no sé ni cuánto ha durado el episodio Pero espero hacerlos así más o menos De veinte, veinticinco O, eh Si veo que puedo guardar entre uno y otro Pues de quince Vamos, más o menos va a estar por ahí la serie Como ven a ver Rebecca Chambers Tv1 Cabina Genial No sé ni cuánto tiempo llevo Pero bueno, sin más, chicos Espero que si os gustéis Habéis quejado vuestros fútbol Si os ha ido un montón Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fútbol